Tengo un nudo en el corazón y en la garganta Porque que adoración Más limpia Que nada un niño Yo no se usted pero Yo he sentido la presencia del Señor De una manera espectacular Muchas veces nos proyectamos Grandes grupos, grandes músicos Pero cuando sentimos la administración Y sabemos que la palabra del Señor dice Dejar a los niños venir a mí no se lo impigáis Porque de los tales es el reino de Dios Es el reino de los cielos Y que tenemos que ser como niños para heredar En el reino de los cielos Estamos hablando de una pureza Y de una limpieza espectacular Y eso se hace ejercicio con nuestra vida A través de una alabanza como tal Hemos escuchado en este momento Yo decía dentro de mí Yo quisiera seguirle escuchando Todo el día yo me cansaría Porque eso me nutre Eso me llena Me alimenta Y procrea una santa envidia Una envidia santa Declamar al Dios Todopoderoso El cual nosotros en un día como hoy Celebramos su nacimiento Independientemente sea la fecha Sabemos que vino Y vino a dar libertad Al cautivo Para limpiarnos de todo pecado Y darnos vida eterna Y yo quisiera entonar esta alabanza Que ya por título Viva el libertador Y dice así Música maestro Gracias Cristo Gracias Dios Aleluya Santo Medio tímido los músicos Gloria a Dios por Jesucristo Subele a la pista por favor A la pista por favor Un poquito de volumen Grise En un humilde portal Nació el niño redentor En un humilde portal Nació el niño redentor Vino amor y por nosotros Viva el libertador Vino amor y por nosotros Viva el libertador Mira Recíbelo en tu hogar También en tu corazón Recíbelo en tu hogar También en tu corazón Vino amor y por nosotros Viva el libertador Vino amor y por nosotros viva el Libertador En un humilde portal nació el niño Redentor En un humilde portal nació el niño Redentor Vino amor y por nosotros viva el Libertador Vino amor y por nosotros viva el Libertador Cuando llega la Navidad el mundo estaba pirrón Cuando llega la Navidad el mundo estaba pirrón Nosotros lo celebramos alabando al Señor Vino amor y por nosotros viva el Libertador En un humilde portal nació el niño Redentor En un humilde portal nació el niño Redentor Vino amor y por nosotros viva el Libertador Vino amor y por nosotros viva el Libertador Fue el sacrificio en la cruz, inicio de paz y amor Fue el sacrificio en la cruz, inicio de paz y amor Que dio al mundo la esperanza de obtener la salvación Vino amor y por nosotros viva el Libertador ¡Aleluya! Santo te adoramos Dios Te damos toda gloria y toda honra porque tú la mereces Gracias porque viniste a dar vida y vida en abundancia Libertad cautivo, a sanar al enfermo A dar libertad al oprimido ¡Aleluya! Y gozo al que tiene tristeza ¿Cuánto lo cree que es un hombre? Gracias te damos Gracias Libertador Jesucristo ¡Aleluya! ¡Es que lo dice! En un humilde portal nació el niño Redentor En un humilde portal nació el niño Redentor Vino amor y por nosotros viva el Libertador Vino amor y por nosotros viva el Libertador En un humilde portal nació el niño Redentor En un humilde portal, nació el vino redentor, vino a morir por nosotros, viva el libertador, vino a morir por nosotros, viva el libertador, en un humilde portal, y a su nombre, Dios te bendiga y Dios te guarde.